Que choo, que choo, aquí el Kernel, y bueno así les traigo un gameplay de este juego llamado Surgeon Simulator 2013 Y así que van a decir, no mames Kernel, en estos últimos putos días has subido puro pinche simulador, que pedo contigo Bueno, que quieren que haga pues, Surgeon Simulator estaba barato, no podía dejar pasar la pinche oportunidad, va Y bueno, como yo sé que van a llegar muchos cirujanos y me van a decir, Kernel, tú no sabes ni puta madre de cirugía, cabrón, déjate de mamadas y la chingada Aquí van a estar viendo mi certificado de cirujano, cabrón, ya sé que soy cirujano de cirugía plástica y todo ese tipo de gas Pero también realizo trasplantes a la verga, o sea, hago trasplantes de corazón, de riñones, de pulmones, de cerebro, de todo a la verga Les repito, ya sé que soy cirujano plástico, pero pues también realizo trasplantes de todo tipo a la verga, puta madre Además, ¿quién es el experto aquí, no? Claro que soy yo el experto, por ahí luego les estoy mostrando mi pinche certificado de cirujano, ¿no? Ustedes no tienen certificado, ¿verdad? Entonces cállense a la verga y aprendan a la verga del pinche profesional Y bueno, estaba realizando aquí una pinche tarea, este, estaba aquí escribiendo unos pequeños datillos A la verga, no, sí, ahorita voy a pasar aquí, sí, mi amor, a la verga Ah, disculpen, me torcieron hablando por Facebook Bueno, no se preocupen, este, déjenme ver que tengo tareas del día de hoy Trasplante de corazón, déjenme ver si tengo por aquí algo de labios, este, no sé Botox, no tengo, no tengo Déjenme checar, ¿no? Parece que no tengo nada Ay, me voy a tomar una pastillita porque ando un poquito estresadón Pero bueno, este, oh, por cierto, vean esta mamada, güey Esta madre es del Team Fortress Voy a realizar el trasplante de Team Fortress Porque por ahí me dijeron que estaba amarillo el cabrón, así que Ay, su puta madre, a la primera A la primera, cabrón Güey, no, no admiren tanto mi certificado, cabrón No lo admiren tanto Es más, se los voy a volver a poner para que lo vean, güey Porque no quiero que se queden con la duda Ay, kernel, tú no sabes de cirugía, su puta madre Ok, ahorita, mira, primero déjenme darle confianza No, quiero que vean cómo soy yo con mis pacientes Este, ¡ah, mi dedo! Maldito, hijo de tu puta madre Me está atacando el desgraciado ¿Cómo quiere que lo cure el verga? Si mira cómo me ataca Pinche paciente, es hostil el cabrón Ay, por poquito me asustó Te vas a curar El día de hoy no vas a morir, eh En mis manos no vas a morir Puede que mueras el día de mañana Pero conmigo hoy no mueres Tú vas a regresar con tu familia Déjale, toco un poquito la cara Vas a regresar con tu familia Vas a volver a coger Espero que si te salgo a la vida de perdida Me des el culo de tu esposa o de tu vieja Pero como te repito Hoy no morirás Mañana probablemente Pero hoy no Conmigo no Bueno, vamos a regresar Después de haberle dado un poco de confianza al paciente Hay que realizar Que me habían dicho Que es un trasplante de corazón, ¿no? Ay, qué bueno Que no vino por una Una cirugía plástica Para su rostro Porque está feísimo el cabrón Pero bueno Vamos a hacer el trasplante de corazón Como ven Mis herramientas No es más No es como lo común De todo cirujano Yo hago otro tipo de cirugía Hago cirugía alterna Le llamo yo Ok, vamos a hacer el bat Creo que con el bat Es la manera más fácil A la verga ¿Qué está pasando? Aguanten, aguanten Déjalo, pongo de modo Vamos a primero hacerle aquí Hay que quitarle todos los huesos Porque los huesos Este, nos permiten Nos bloquean el área, ¿no? Para poder hacer El trasplante de corazón Este, les digo También realizo Trasplantes de pene Hay muchos que me dicen Kernel, ¿sabes que yo Tengo un pene muy pequeño? ¿Me podría hacer Un trasplante de pene? Kernel, ¿me podrías Trasplantar tu pene? Les digo, mira No puede ser mi pene Porque obviamente Pues tus piernas Son muy chiquitas Y obviamente Pues mi pene Es muy inmenso Entonces Pues no va a caber Entre tus piernas Vas a caminar como vaquero Como yo soy una persona Pues obviamente Ya nací con ese don Pues, o sea Es algo con lo que naces No, con un pene, ¿no? No busquen ponerse penes Trasplante de penes Es con lo que más Vienen aquí Oye, Kernel Que yo soy suscriptor tuyo Hazme un trasplante De verga Y la chingada Bueno, que verga Tu puta madre Bueno, esto parece Que no está funcionando Vemos que el pinche paciente Se resiste, güey A querer que le haga El trasplante Puta madre Yo no entiendo Por qué vienen a mi consultorio Kernel Hazme una cirugía Y la verga Y bien El pinche paciente Se resiste a la verga No, hombre No puedo creerlo Güey, como que está Medio vergueada Va a tener que darle Unos pequeños vergacillos Como si fuera una pelota De béisbol Ok, ok Ah, 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 ah Puto paciente Se pone rebelde Va a tener que sacar Otra herramienta Un poquito más violenta Ay, qué broma Va a tener que sacar Esta pinche Quítate Ah, el alcohol El alcohol Ah, la verga Ni lo agarré What the fuck Ni lo agarré yo Ay, cómo se Ay, qué la mierda Vamos a usar esta hacha Estaba cortando ahorita Una leña Porque, este Pensaba hacer Una fogatita Con el corazón Que le voy a quitar a este cabrón Verga, no mames No sabes lo bueno Que se hace una fogata Con los corazones De los pacientes Ah, su puta madre Pinship Es una buena fogata Entonces estaba Por ahorita Cortando un poquito De madera Para obviamente Güey, qué pedo Le quiero cortar a este cabrón Y no pasa nada Maldito desgraciado Si te pones Si te resistes A que te haga la operación No vengas conmigo, eh Puta madre Cómo le estoy haciendo daño Ahí Ira, ira, ira Güey, se está desangrando Bien rápido ¿Por qué, vergas? No, creo que comenzamos Mal con el paciente Vamos a resetear Esta madre Cállate el hocico No me hables así Vamos a usar de nuevo el VAT Creo que el VAT Es la mejor solución Ah, ahí está Ahora sí lo agarré bien Creo que ahora sí Creo que ahora sí Es momento de hacer Una buena operación Toma, cabrón Ahí está Quítale toda esta mierda Estos huesos están podridos Le vamos a tener que poner Huesos de fierro Este Bueno, en mi En mi ¿Cómo se llama? En mi consultorio Manejamos la última tecnología ¿No? Mucha gente viene Nos dice que es real Queremos tener nuevos Güey, güey ¿Por qué se está desangrando Tan rápido, güey? No entiendo ¿Por qué, vergas? Se desangra tan rápido Si no le estoy pegando En los pulmones A la verga Lo estoy pegando Eh, hay que quitar Este pinche hueso Que está cagando el palo aquí Ahí está Ya, con eso Suéltame el puto, VAT Suéltamelo Ya no necesitamos Hay que limpiar todo esto primero Toda esa mierda Estos pinche huesos Se los vamos a reemplazar Por, por huesos de fierro ¿No? Es lo de lo que está ahorita De modo De moda la verga Oh, y este hueso Está cagando el palo aquí, güey Déjame sacar el machete Sirve que también Le saco el machete Le saco filo A veces le saco filo Al machete Con los huesos De los pacientes Porque puta, güey Le saco bien Vergas el filo, eh Ay, pinche paciente Se lo va a cargar el payaso No, este paciente Ya está muerto Hay que de nuevo Traer otro paciente Este paciente Ya está prácticamente Muerto Vamos a agarrar Este balde de nuevo Ok, leve Leve, leve Leve El peor es que No se mueva tanto, güey Pero, ¿por qué Se mueve el puño Tanto, güey? Si me estoy bajando Vean, vean, güey ¿Por qué suelta El puto bat, güey? Hijo de su reputa madre Le voy a agarrar El paquete al cabrón Le voy a agarrar Un agarrón de huevos ¡No me agarré de los huevos! Pues su puta madre Pues bájale de huevos Y póngase a ser Un buen paciente Qué verga Muchos de ellos Sé que han de decir Kernel Pero él está dormido Bueno, lo que hago Es yo que uso Un diferente tipo de anestesia ¿No? Lo que hago yo Con el paciente Verga Se le está metiendo el bat Mejor me quito de bronca Si digo que así llegó A la verga ¿Cuál es el pedo? Esta madre Quítatela No quiero ahorita La prueba del semen Así que voy a dejar Esa madre de lado Kernel, por favor Óperame rápido Quiero llegar a mi casa Que te calles Hijo de tu puta madre ¡Oh, Kernel Déjame los huevos! Hijo de tu puta madre Más vale que no te pares De verga Porque cuando te despiertes Te dejo con micropito, eh Güey, ¿Por qué se está muriendo El paciente, güey? Le di un agarrón de huevos Muy duro ¡Ah, la verga, güey! Le pegué muy duro Los huevos y guachas Se está sangrando Bien cabrón Ah, sí, puto paciente Se está poniendo rebelde Otro agarrón de huevos Otro agarrón de huevos ¡Órale, puto! ¡Oh, Kernel! No, cállate No te pares de verga No, este paciente Ya se lo cargó El payaso de nuevo ¡Qué verga! No puedo hacer Una buena operación A ver, vamos a ver Si el agarrón de huevos Lo dañó, güey Que se me hace Que fue el agarrón de huevos A ver Así, maldito No te pares de verga ¡Oh, Kernel! No, creo que no es El agarrón de huevos Creo que fue otra mamá Que le hice, güey No sé qué pedo Voy a usar otra Esta madre, güey Pinche Es que La verga Este paciente Quería que le hiciera Trasplante de corazón Y también una Que le hiciera una prueba De semen ¡Qué verga! Joder, su puta madre La gente de hoy en día Ya viene por cualquier mamada ¿No, güey? Joder, la verga O sea Ok Vamos a quitarle Todo este desmadre Ahí está Está perdiendo Muy poca sangre Eso es algo bueno Ahí está ¡Oh, qué buena, güey! Qué bueno que hizo Esta mamada Quítate estos pinches Huesitos que están Estorbando aquí Cuatro mil de sangre Ah, la verga, la verga El gol Eh, tranquilo ¿Pero por qué se voltea Esta mamada, güey? Si me estoy volteando La mano, miren La mano no está volteada Ahí, ahí, ahí Ahí está bueno Hay que mantenerle Ahorita voy a checar El ritmo cardíaco Porque no lo he checado El ritmo cardíaco Y no voy a hacer que No voy a hacer que Está sufriendo mucho Les digo Yo al paciente Lo que hago es que lo anestesio Pero él sigue sintiendo Todo lo que le estoy haciendo Ahorita todo lo que le estoy Quebrando las costillas Lo está sintiendo Es una anestesia nueva Que inventamos Pues, o sea El paciente Experimenta en carne propia Lo que es una Una operación No, antes estaba Mucho en moda Que el paciente Quedaba totalmente dormido Y no sentía nada Pero lo de hoy Es este Se me hace que esta madre Es lo que le baja vida Oja, lo quito a la verga Este Hoy lo que está de moda Es que el paciente Sienta en carne propia Lo que es una operación Aquí le damos Un pequeño jaloncito No, no hay que forzar Tanto para sacar el pulmón Ah, levesón Un levecillo, ojale Ahí, levesón, levesón Es como Es muy delicado Así que hay que jalarlo Si eres una persona experta Como yo Como puedes ver Soy experto Así que Pues lo hago con una gran facilidad Pero probablemente Tú que apenas estás aprendiendo Estás en la escuela de cirugía Pues no sepas hacer Esos tipos de agarres Así que Ok, vamos a usar pinzas No, ya valió verga No, ya valió verga Ocupaba esa mamada Para poderlo Cabrón Es el paciente más difícil Que he tenido Cabrón Es el paciente más difícil Que he tenido Pero bueno Bueno, así puede ser A quebrarle los huesos A la verga El peor es que aquí No tengo mi taladro Cuando tengo el taladro Realizo más rápido La operación Sin daños colaterales Este Una vez realicé una operación Y dejé inválido A un cabrón Le hice un trasplante de pulmón No sé por qué vergas Este, lo dejé inválido Pero, este Se me hace que fue Fue culpa del paciente No fue mía O sea, yo intenté Rescatar al paciente Pero el paciente Se puso vergas Me lo empezó a hacer de pedo Cuando lo estaba operando Y pues bueno Por ese pinche pequeño detalle Le terminé cortando Un nervio vital, güey Un nervio vital Que es para que pueda caminar Entonces dije, bueno Aquí un pequeño jaloncito No lo forcen mucho Leve, leve, leve Miren, ahí está Retiré el pulmón Exitosamente Sin ningún sangrado De nada Hacemos un pequeño tironcito Leve Si ya tienes experiencia Sabes cómo hacerlo, ¿no? Ahí está Nada esforzado O sea, que chingar a su madre Ahora Vamos a realizar el corte De arterias Arterias importantes Mucho cuidado con este corte Porque cuando realizamos Estos cortes Suelemos En ocasiones cortar El corazón por la mitad Y hay un sangrellado De la verga No se muere el paciente Pero sí siente mucho dolor Digo, como les digo Esta, ah, la verga Corte, corte Oh, perfecto Corte hermoso No, hombre No puedo haber hecho Un corte más hermoso que ese Ok, vamos a retirar el corazón Corazón retirado Exitosamente Ahora vamos a sacar Del refri Tenemos dos corazones Uno pequeño Y uno grande Así que vamos a ver Primero cuál vamos a escoger Este De Team Marine De Doping Yo no fui Fue Tete Pégale, pégale Este medrito Fue Y pero pensándola bien Voy a agarrar este Mi hijo a tu puta madre Tú no me vas a decir Que voy a agarrar Así que chinga tu madre Te voy a currir a la verga Así que cálletelo Sí, como el dito Que ya le dejé bien claro Qué pedo No, es que no me gusta Que se presione Cuando estoy haciendo operaciones Vamos a agarrar este corazón Ok, corazón extraído Éxitosamente Ok, vamos a acomodar el corazón Yo creo que Esta es una buena posición Oh, no, no, no No te caigas No te caigas Ay, cabrón Quedó de cabeza No puedo creerlo A la verga Bueno, mames No, mames Voy a dejarlo caer aquí No, no, no Volteate, puto corazón ¿Cuánta sangre tiene? Tiene muy buena sangre Usualmente he podido curar Este, pacientes Que tienen 15 de sangre Cosas así Porque bueno Yo ya tengo mucha experiencia En este ámbito laboral Ay, cabrón Ahí está Creo que ahí va a entrar Mames Pero por qué Vergas Por qué vergas Gira el pinche corazón Verga Me está dando comezón Me está dando comezón En la verga Ay, carne ¿Te da comezón en la verga? Sí, cabrón Pues qué vergas piensas Ok Vamos a poner el corazón Aquí primero Vamos a hacer espacio Espero que no se vaya La verga el corazón ¡Oh! Ya valió Verga, güey Chingada madre Se cayó el puto corazón Vale para pura verga, güey Ya había hecho una buena operación Les digo, cabrón Pinche taller Vamos a limpiarlo primero A la verga Se me fue el pedo Verga, este No quería decir que era un taller Donde estaba haciendo operaciones Usualmente no lo hago aquí en el taller Pero este A la verga Lo estoy haciendo en el taller Vale, verga, güey Verga, creo que ya me torcieron Que estoy en un hospital clandestino Pero es que La verdad es que me suspendieron ahorita La licencia para hacer operaciones Porque La otra vez equivocadamente Le puse un güey Un riñón de perro, güey No lo quería hacer, pero Pinche paciente No quería pagar por un riñón de verdad Y pues ni pedo ¿Qué le puedo hacer? Más que pagarle Ponerle un puto riñón de perro Qué verga Güey, los riñones son costosos, cabrón O sea Güey, no mames Ahora a ver Vamos a ojalá Ándale, culero Ahí está Verga, güey Verga, güey Pinche taller A la verga Lo bueno es que Ey, no vayan a pensar Que es antihigiénico, eh Yo sé que van a pensar Que, ay, que Ni siquiera lavaste las herramientas Y la verga No, no, no La verga las lavé con alcohol Para quitarles la grasa Porque me había puesto A echar mecánica hace ratillo Entonces A la verga Deja, agarro la perica A esta madre Porque Pinche perica Ahorita estaba cerrando La algaza a la verga Y se me olvidó Pero bueno Creo que va a ser útil, ¿no? Ya que tengo aquí esta herramienta Creo que va a ser útil Para poderle romper En su puta madre Las costillas Ya sé que van a decir Carnel Ese término No me lo mencionan En la escuela Y la verga Bueno, es un término Que nosotros los cirujanos Cuando ya tenemos tiempo aquí Eh, salimos decirle así, ¿no? Este, ya no usamos Tanto término Como que el hueso De la tercer vértebra Y su puta No, no, no Ya usamos términos Así como que Pártale en su puta madre Ese pinche hueso flaco A la verga Son Ah, son términos de cirujanos Pues cuando ya somos Colegas de De labor Pues ya sabemos Cómo comunicarnos, ¿no? Eh, eh, eh Pinche hueso No te pongas vergas Puto hueso O sea, me hace que Tóngase una A la verga El pinche paciente Va a estar sufriendo Pero creo que lo está disfrutando, ¿no? Él paga más Por la experiencia, ¿no? O sea, les digo Ya ahorita este servicio Lo estoy vendiendo extra Eh, si quieren sufrir, güey Durante el El trasplante de corazón Es un lujo que te puedes dar Si tienes dinero No cualquier cabrón Se da ese lujo Afortunadamente Este paciente Tiene dinero Para pagar este trasplante Este, que por cierto No recuerdo Si es trasplante de corazón O de hígado No recuerdo De qué verga Pero vamos a quitar ese desmadre Creo, no sé por qué chingos Tiene huesos de cráneo Ahí, pero Ah, bueno Extranción Leve, leve, leve No movimiento brusco, ¿eh? Porque podemos dañar Algunas de las venas O unas de las arterias Ok, exitosamente removido Se me hace que esos huesos Van a cagar ahí el palo Así que Ah, la verga Le ando removiendo el pinche La próstata, la verga Le ando removiendo La puta próstata Ok, vamos a tomarlas Este De preferencia Usen pinzas Si estás en taller Realizando la operación Este, la cirugía Usa pinzas de cable Para cortar cable Del 14, ¿eh? No uses pinzas Para cortar cable del 10 Porque esas pinzas Son un poco bruscas Son las que te recomiendo Mira qué bonito Lo va a cortar, mira Qué precioso Ah, su puta madre Cómo me gustaría Dar clases en la UNAM A la verga Esto es que la UNAM Ya no les enseña Ni verga, güey Ya no les enseña Ni puta madre La UNAM, cabrón Corta, corta Exitosamente Ah, corta, exitoso Va, bravo Bravo Cabrón, gracias enfermera Gracias enfermera Este, límpiame la frente Por favor También la verga Porque creo que está tirando Un poco de leche Ok, está, ok Corazón removido Exitosamente Vamos a ponerles El corazón este El grande Ahí está Perfectamente He extraído El corazón Con mucho cuidado Con mucho cuidado Ahí está Ay, papá Creo que quedó En la posición Exacta No, no lo gires No lo gires Cabrón Quiero girarlo Quiero girarlo Quiero girarlo Voy a agarrar un agarroncito Es que quiero que Quiere que las Los nervios Ah, su Exacto Justo como lo estaba esperando Ok Ahora vamos a agarrar Esta madre Que es una tecnología Que solamente aquí En mi taller mecánico Tenemos Déjale doy la mano Al señor Primero Vas a estar bien Tranquilo Vas a estar bien Vas a estar bien Vas a estar bien Cierra la boca primero Porque a veces Se me suelen ir Algunas herramientas Y no quiero que Te me vayas ahogar Eh, no me muerdas Maldito Es su puta madre La gente es muy hostil Hoy en día Es muy hostil la gente Ay, cabrón El cerebro Cerebro de El cerebro de Einstein Esta madre Lo que va a hacer Es que le voy a dar Poquita vida ¿Ha quedado clavado o no? Justamente como lo quería Cabrón Ahora vamos a remover Estas Y a la verga Está un poquito Tiene muy baja la sangre Ok Ok, 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 ok A la verga, la verga Pa' atrás, pa' atrás La palanca pa' atrás No, pa'l otro lado A la verga La estoy manejando Un poco violenta La máquina Pero No tengan miedo, nenes No tengan miedo Ok, vamos a ver En qué momento está ¿Qué más pa' acá? Ay, cabrón Me pasé por poquito Me pasé por poquito Ok, ahora vamos a agarrar Esta herramienta Vamos a levantarla Ahí está Ay, la verga Fue muy arriba No, pero es mejor Que sobre, ¿no? Usualmente Lo más difícil Es levantarla La verga, la verga Pinche mano, güey Pinche artritis, güey A la verga Soy cirujano Y con artritis Vale, verga Ahí, ahí No, todavía no Ahí creo que está Oh, me pasé, güey Me pasé muy cabrón No me toques la mano No me toques la mano Pinche paciente Creo que está muy abajo Esta madre Por eso no le da No le da la potencia Que necesita el corazón Te voy a dar un agarrón De huevos A la verga No te pares de verga Ah, maldito Ay, que abro los huevos No te pares de verga Te lo he dicho una y otra vez No te pares de verga Estoy operando No me estés hablando Ah, la verga Por poquito más Ahí está Ahí está el corazón Güey, no mames Está vivo Está vivo Está vivo Ya tiene vida Ya tiene vida Lo he logrado Lo he logrado ¿Para qué? Como haré el pinche corazón Porque se infló mucho el corazón Oh, verga Tengo que ponerlo Del otro lado Ah, la verga Güey Ahí está el corazón Al vergazo Ah, no Las putas arterias De mierda No va a caber el corazón Creo que lo puse mal No mames Déjame doy la vuelta Agarro, agarro Mira, este es tu corazón Este es el corazón Que te voy a poner Es por el que pagaste Pendejo, eh Es un pinche corazón De toro Así que vas a estar Un poquito activo sexual Muy cabrón Es que cuando mis pacientes A veces no tienen para pagar Les pongo corazones De otro animal, güey Es muy comparado Pues, o sea En realidad es algo Que hemos hablado Durante en la comunidad De médicos y cirujanos Ahí está Ahí está el vergazo El corazón Ahí está, güey Ya lo acomodé, cabrón Ya tiene que estar vivo El puto, güey No mames, güey No mames Pinche mano Se me atora, cabrón Puta artritis Güey, no quiere No quiere entrar Ahí está A la verga El pinche dedo Se quedó atorado Ahí está, cabrón Y moque No, güey Ahí está el vergazo Y tiene potencia Miren, ahí están Los pinches nervios Ah, la verga Está de fuera el nervio La verga Ahorita que lo noto Métete, puto corazón Te metes a la verga Te estoy dando La pinche orden Para qué chingados Le pongo corazones De toro Pero es que el paciente No quiso pagar Por un corazón real A la verga Pues qué chingados Voy a hacer yo Qué verga Vamos a sacar de mi bolsa Ok, ahí está Ahí está Déjenme ver Si lo muevo Un poquito más Para arriba A ver Vamos a ver Uy, 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 uy Lo cambié mucho Ahí creo que le está pegando La bronca es que el corazón Las arterias no quedan alineadas Con el Con la pinche nervios Ahí, güey Por eso no Métete a la verga Puto corazón Mames, ya no vuelvo a hacer Estos pinches experimentos Con corazones de animales Violentos, güey A veces no me paso de verga Y le pongo Este A este Corazones de sangre De corazones Este De animales salvajes, güey Pero hoy sí me pasé de verga La neta, lo admito Hoy sí me pasé de verga Es que verga, güey Me llegó Me llegó ahí una oferta Es que, carnal Ponle un pinche corazón De toro barato Y la verga Pues bueno Güey, ¿por qué se atora ahí, cabrón? Ahí entra Los pinches Yo sabía que iba a cagar el palo Esas mierdas, güey Pinches costillas de mierda Métete a la verga Puto corazón Le queda ya mil Güey, ahí está el corazón Al vergazo, güey Funciona, hijo de tu puta madre ¿Sabes qué? Voy a tener que darle Unos pequeños batazos, güey Aunque no va a entrar el corazón, güey A veces tengo que usar la fuerza Esas es que le voy a unos vergacillos Aquí a las costillas Desamante que son las costillas Las que están cagando el palo Ahí está Creo que ya con eso Oh, esta costilla ¡Ah, la verga! Ahí está Vámonos Rápido, 600 de sangre Rápido corazón de mierda Entra Ahí está, cabrón Güey, ¿cómo vergas no entra? Maldito, te vas a morir Te dije que hoy no vas a morir Y así lo voy a cumplir Hoy no mueres a la verga Morirás mañana Pero hoy no Cae, cae, cae corazón Hombre, güey Pinche corazón No, no hace daño ¡No! ¡A la verga! ¡No! Mames, no quiere jugar Voli con él ¡No! Pinche corazón Va a morir el maldito Güey, vete No, güey No quiere entrar Ve esta mamada, güey Güey, en serio Pinche corazón de mierda, güey Ahí le está dando potencia Le está dando vigor 200 de sangre ¿Creen que lo logre? ¿Creen que lo logre? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Retira la mano levemente Ahora creo que tengo que Acomodar más la palanca, ¿no? A ver Ahí le estoy dando power A todo lo que da Esa mierda, güey Ahí le estoy dando power A todo lo que da, güey A ver ¡Ahí está, papá! ¡No mames, güey! ¡70 de sangre! ¡70! ¡50! ¡40! ¡Mames! Cirugía completada, güey ¡No mames, cabrón, güey! Yo creo que es una cirugía Más épica Que hemos visto, güey Cabrón, te dije que no ibas a morir El día de hoy, cabrón Y lo cumplí Lo cumplí una vez más Dije, este cabrón No va a morir el día de hoy Este día tiene que ir a su casa a coger Y lo logré finalmente, güey Pero bueno Aquí voy a dejar este episodio, güey No quiero hacer un gameplay demasiado largo Este Nomás quería mostrarles que obviamente Sé de cirugía también Ya sé que me han dicho que Ay, carnes arbes de arquitectura Sabes, de creación de prisiones De un chingo de cosas, ¿no? Manejo de vehículos Todo ese tipo de cosas que Que tienen que ver con el ámbito laboral, ¿no? Entonces, este Bueno, ya les mostré mi certificado de cirujano Ya sé que les digo Es cirujano plástico Pero también realizo trasplante de corazón Este tipo de cosas Un poquito a mi manera, ¿no? Y en un taller mecánico Pero bueno ¿Qué le hacemos, no? Así que bueno Espero que les haya disfrutado Que les haya gustado este video Ya saben, si les gustó Pues no se les olvide darle un me gusta Agregarle a favoritos Suscribirse al canal Y pues Nos estamos viendo Rayo ¡Gracias! ¡Gracias!